El Gobierno constituyó el Comando General Electoral que estará encargado de la custodia de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, paso, los comicios generales y la eventual segunda vuelta. La medida se comunicó a través del Decreto 233 sobre 2019, que se publicó en el Boletín oficial de este lunes con las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gavirete Marcos Peña y del ministro del Interior Rogelio Frigerio. A través de la norma, el Poder Ejecutivo autorizó al Ministerio de Defensa a designar al comandante general electoral, quien a su vez nombrará a los encargados en cada distrito. De acuerdo con el decreto, el Comando General Electoral tendrá a su cargo las funciones de coordinación y ejecución referentes a las medidas de seguridad que establece el Código Electoral Nacional, como así también las destinadas a facilitar la observancia de las demás disposiciones legales vinculadas con los actos comiciales de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias y las elecciones nacionales. En particular, trabajará en la vigilancia de los locales donde funcionen las mesas receptoras de votos de las sedes e infraestructuras destinadas al ingreso y procesamiento de datos para el recuento provisional de resultados de las sedes de los juzgados federales con competencia electoral y juntas electorales nacionales de cada distrito. La norma indica que el Ministerio de Defensa destinará los efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que sean necesarios, mientras que la cartera de seguridad hará lo propio con agentes de la Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal. Los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires también destinarán efectivos de sus respectivas fuerzas. La movilización de los efectivos afectados. A los operativos de seguridad electoral se extenderá desde los cinco días anteriores a las elecciones y hasta la finalización del escrutinio definitivo en cada distrito, la cobertura de los objetivos. Custodia comenzará a las ocho del día previo a cada elección y deberá permanecer en forma permanente hasta el repliegue del material y la documentación electoral. La eventual necesidad de servicios de seguridad para la custodia de material o documentación electoral que fuera parte de eventuales recursos judiciales pendientes de resolución que exceda de la fecha mencionada deberá cubrirse con efectivos de custodia de los juzgados federales con competencia electoral, detalla la norma.